No es que digo que no vaya a hacerse una revisión, ¡le avisa! Sí, 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 mirá, tengo que hacer esto. Bueno, ahí está, ahí está Lario saliendo. Buena foto, terminando la revisión médica, Lucas Alario subiéndose rápidamente al auto. Por lo menos Fano tenía insignia, que es un club. Y además hay una cosa, creo que en la Verkuz y el River los viste la misma marca, creo, ahora vamos a revisar. Así que ahí estaba cubierto para los dos clubes. Sí, la misma, la misma. Bueno, Adidas. Así que ahí estaba cubierto, Fede. Porque ahí, ¿qué? ¿Jugador de quién? En esa foto. Y de ahí, de ahí. Todavía, de ahí. Todavía, de la mamá, del papá, de Abel. Hasta las 4 de la tarde, por lo menos, tiene que ir al entrenamiento. Y va a tener que ir al entrenamiento. Hay que poner unos drones. Tengo que ir, porque si no va al entrenamiento. Para que haya alguna comunicación antes.